El señor de la corporación Autoridades Presidencia de la Peña Enrique Ponce Don Juan Boya Costillares Don Francisco Infantes Director de la Agrupación Musical de Linares 1875 Agrupación Musical Maravillosa de Linares 1875 Presidenta y Federación de Vecinos de Linares Presidente y Asociación de Vecinos del Paseo de Linarejos Familiares, vecinos, amigos, paisanos visitantes y aficionados todos Peñas Taborinas Casa Museo Lagartijo Viuda de Martín Toreros Ausentes y presentes Ganader, Apolgados Peñas Fundación Internacional Baltasar Garzón y Familiar Garzón aquí presente En primer lugar agradezco a la Peña Enrique Ponce la propuesta de contar conmigo en este acto como pregonera una temeridad desbordante de generosidad a la que correspondo con un pregón dedicado a la amistad entre poetas y toreros que recorro de la mano recorrí de la mano de una amiga torero y maestra del ruedo Cristina Sánchez de quien fui presentadora en su libro Matadora y luego también de la mano del maestro de la poesía Rafael Alberti autor de un prólogo pictórico a uno de mis libros Cuadrantes donde explicaba su fórmula de poeta y pensador y al mismo tiempo estaba dando la imagen del alma del torero tocas la luz del fondo para afirmar la voz que no se ha pronunciado y crece rítmica en lo oscuro que llamamos la voz del arte la voz que habla de la vocación del poeta del buen poeta que es semejante a la llamada que han sentido los toreros buenos pero antes agradezco a todos paisanos, amigos, familiares su asistencia incluso en la distancia porque yo no soy una mujer del espectáculo ni tampoco de la posmodernidad al uso ni voy a dar el espectáculo aunque entretener el recurso agradecido por la mayoría de este tiempo en que la palabra, el pensamiento, la literatura y la universidad y no nos olvidemos los ruedos pasa con sublime estoicismo la mala crisis y también la falta de pedagogía para entender lo que pasa y lo que ha de pasar la cuesta de mis anfitriones entonces tiene doble lectura porque estoy convencida de que lo mismo que esta crisis nos hará más auténticos cuando superemos las dificultades entonces volveremos a hablar de la palabra como motor del desarrollo humano y la universidad marcará otra vez el listón tan alto como imprescindible de nuestras sociedades y se hablará de nuevo de la amistad entre toreros y poetas y el tema taurino se resituará soberanamente en el campo del arte por eso agradezco más intensamente si cabe a mi querida ciudad de Linares a través de don Juan Calleja la invitación para tomar la palabra en la calle en que nací que fue esta junto al solar hoy del que ayer fue el mostrador de la tienda de ultramarinos de mi padre allí en aquella esquina de Romea con Ventura de la Vega tras el que crecí en este barrio de los toros y ante mis amigos vecinos queridísimos de aquella etapa y también posteriores ante mis compañeras de colegio que se vino de Contón a la esquina Josefina y sus hijos y sus nietos y sus vecinos aquí en este patio andaluz de alta riqueza humana que hay en nuestra calle en el paseo donde estuvo mi primera escuela pública y también junto a las Josefinas como he dicho que fue mi colegio durante un decenio después de muchos años de conferenciando y por muchas universidades del mundo de ser profesora en Granada y en FED y en Complutense y en el Izudo Cervantes de directora en Roma algo así como 30 años sirviendo a la literatura y a mi país regreso intermitentemente a Linares a veces por graves circunstancias familiares aliviadas por la colaboración de los vecinos y de los buenos amigos hallados y por supuesto regreso a la memoria fértil a mi esquina aquella esquina Romea con Ventura de la Vega que hoy no tiene casa ni ventana ni patio ni padre ni vecino ni amigos pero que está ahí sostenida por una esquina esa esquina esa esquina en esa esquina ha crecido un árbol y hay una pintura mural un graffiti bello por tanto no es un erial sino es un bello recuerdo multicolor un museo urbano creado bajo la luz que no ha de confundirse con otras marcas fruto de la nocturnidad y sin permiso de estos tranquilos habitantes pues esa esquina en la aventura de la Vega que era el número 3 que ahora no tiene tampoco número fue derribada por el tiempo o por las previsiones pero es la esquina en la que yo crecí que abrazaba el clamor de la plaza de toros de esa plaza con esquina con querencia de ángulo y en el abrazo del clamor de la plaza en esa esquina y en ese ángulo se trasladaba el eco de rebote del tendido que ya estaba pendiente del paso siguiente y sin embargo al tendido volvía el ole porque se reencontraba después de haber chocado justamente con esa esquina hoy me reencuentro entonces gracias a vosotros por la sombra de la casa en la que crecí y en ese mostrador de mi padre que tantas veces era casa Miguel y que reunió 40 años de vida vecinal una especie de tendido paralelo de tendido alternativo donde se recreaba el entusiasmo y donde se hablaba continuamente de la corrida emblemática de Manolete y se seguía el duelo de Manolete y se seguía con las faenas de los demás Víctor Pesada de Parco Moreno de José Fuentes de Palomo Lidare y luego ya se mezclan esos nombres con los nombres de ahora y de los numerosísimos novilleros y de rejoneadores y de rejoneadoras la legendaria Antonita Linares los más duchos hablaban largamente y con afecto como si fueran de su familia del toro islego del orito del origuero de buenas tardes pero en esa esquina en ese ruedo paralelo de aceitunas recientes de vino pinto de queso para pasar los nervios ante sala de los faros nocturnos de caminos toreros que estaban en la viuda que estaban en la viuda enfrente la taberna castiza heredera de los gatos negros de los rincones taurinos o del vitri y entre una acera y otra de los nombres Lucy, Damián, Martín, María Josefita, Ana María Isabel, Mercedita, Pepe, Juanito, Tati, María Rosa André, Los Mellizos, Barbarita Carmen de Barranco Lucy hasta llegar a San José esos eran sus nombres y esos eran sus caras Rafael, Isabel, Ana Mari María Martínez Luisa, Gregorio María Sabio Gloria Guti María Carmen Lucy Juanín Pascualín Rafaela Manolo Rosa y Carmen Cabrera todos ellos están hoy aquí conmigo todos ellos están aquí con nosotros todos se están reuniendo cuando los invocamos porque primero son los nombres y luego los hombres como no os había dicho Juan Ramón Jiménez no olvidéis nunca los nombres nunca los nombres de nuestra calle y de nuestros vecinos el caso es que todo eso se revive cuando los invocamos me lo repetía el poeta pintor y navegante y taurófilo Rafael Alberti en los años 80 evocando a García Lorca y Villalón poeta también amigo de los toreros que demostraron juntos la demandad palpable entre palabra poética y el acto mitológico de los ruedos como lección inolvidable que hoy pasa por horas bajas y en una de las primeras entrevistas que realizamos juntos para televisión española en frente a las tapias del Museo del Prado alzó la mano tocó las piedras y palpó y dijo como en los toros tal vez a morir vienes a la bella querencia de los cuadros antiguos en el descenso lento de la tarde cuando el museo va a quedarse solo y tú vas a fijar dentro tu mirada las vívidas figuras que más te acompañaron inmortales de nuevo para los nuevos ojos que la sigan mirando tú no tú ya declinar te doblas dulcemente tranquilo atravesado como por una espada sin rencor mientras oyes la música callada silenciosa el adiós el aplauso de todas las escenas retratos y paisajes de los cuadros que tanto te quisieron y de cerca o distantes siempre te acompañaron querencia querencia taurina querencia poética querencia pictórica juntas querencia musical estética una mezcla de lo vertical y de lo espacial del sol al ruedo del ruedo al vuelo con toda la imaginaría de jinete y naranjo y multitudes engarlanadas que lleva nuestra ciudad cada año durante la última semana de agosto con la suma del espacio del cuerpo la rodilla y la mezcla de todo apoteósica lo vemos en el poema del libro Calicanto de Alberti ¡eh! los toros toros reempujan sin mando vientos de piedra que muerden muros y sombra de muros siglos de perfil y frente ojos de niños y hombres llantos pechos de mujeres reposo de los difuntos sangre parada corriente ¡eh! los toros brama el cielo temblando de cuernos verdes de latigazos que espantan a las estrellas que vienen que venían cumplidoras no por dinero atenderse en las almenas picadas en los ríos por los céspedes balumba negra ¿hacia dónde? sin rumbo si nadie duerme si saltando pinta gritos la sangre por las paredes ¡eh! los toros no se sabe de quién está voz si llueve de lo alto norte vida si de lo bajo sur muerte aplausos aplausos que derribada por el tiempo por los ausentes esa esquina esa esquina crecía junto al coso de Santa Margarita y llegaba el clamor y llegaba el duelo con Manolete y llegaba cuando todavía no habíamos nacido pero ya lo presentíamos y se pasaba revista a las hazañas legendarias Pedro de la Cruz Mamón José Saavedra Agustín Aroca y luego con los nuevos con los nuevos de viejos a nuevos Alerio Pelos Carmona Caro Díaz y Píctor Quesado otra vez José Fuentes o Paco Moreno hasta hoy hasta los David Adrián Torres y otros muchos más jóvenes el caso es que la noble creencia de un animal que pretende hallar una salida ante el cerco imprevisto y la soledad rechinante del arte de un torero encerraba metafóricamente el sentido de la vida y de la muerte la llaga del vivir y del amar la tragedia de un pueblo de posguerra entre la sombra y la luz cegadora la representación de un gesto que unos ve o otros siente muy pocos toca uno solo palpa pero todo lo saborea y lo teme y lo sufre y lo admira construyendo una realidad nueva que abarca la intrarrealidad las almas y los cuerpos en un espíritu colectivo que juntan todos los sueños y las realidades de los presentes cuando todos eran uno entregados al mismo a ese ser vulnerable que podía dar la vida en un pase de fecho así salvaban las distancias las personales las políticas las económicas las naturales y dos seres aliados en la fatalidad un hombre solo un animal aislado doblemente cada uno con su suerte con el tendido por testigo esos días linares se convertían los humanos a sobrevivir en todos los duros trances de la existencia y eran el símbolo de la alianza en la fatalidad yo sabía con los aficionados de este barrio que para los toreros torear fuera del pueblo de uno da moral y torear en la corte más todavía yo misma puse el pie en el estribo camino de Madrid una vez en un ferrocarril originario en nuestra estación Linares-Baeza aquel año de Boston cuando Clinton mucho más alegrado que ahora marchaba contra la guerra de Vietnam y el cantante moderno Lenny Kravitz estaba por balucear su primera palabra la provincia rebosante de posguerra era una especie de parque jurásico con ambas de casa limpiacristales que cantaban al agartijo corneado en Úbeda y a Manolete caído por Islero al lado del patio de la casa en ese tren que iba para el norte y se acercaba a los campos elíseos entraríamos en Madrid por la estación de Atocha pues no entrábamos como sabían Ordoña Dominguín y otros del cartel de la feria de Linares entramos por el oeste es decir por la plaza de las ventas como lo hiciera Juan Belmonte en 1934 que estrenó el tendido principal tres años después de celebrarse la primera corrida de su historia por entrar se podría entrar incluso manzanares arriba y luego seguir nadando calle a calle pero el torero o el aficionado que no entraba por las ventas o por el barrio de la confección o al menos por San Isidro nunca daría la vuelta al ruedo y lo volvió a contar el maestro del documental torerillo Basilio Martín Patino en su día maletilla de alta ganadería con la plenaria voz del actor Fernando Rey entre noche de luna y de cerrada ante espontáneos como el puñales cuyo cuerpo ya no iba a caballo el torerillo como la ilustración de Juan Sin Tierra se jugaba el alma en la capea porque más cornás daba el hambre que el toro eso lo sabíamos los linareses cuando desandábamos entre dos luces todo aquello y andando el tiempo lo subimos muy bien cuando escuchamos a nuestra gente de todo terreno de Leganer Suzuki hasta el mismísimo ministro vasco con una pancarta ni uno menos a los despidos de Santana y allí fue donde me dijeron esta frase nuestras mareas se crecen en la dificultad y es verdad nuestras mareas se crecen en la dificultad y es verdad que los andaluces los delinares por lo menos preferimos perder una corrida por las cogidas que nos manda el azar a escuchar de cualquiera que se nos va la pascua o la siesta ¿eh? Algo de esto con el excepción de ese momento de ese momento tan vivo me he dirigido una sola vez al público mediante un tema taurino una sola vez fue hace unos años Cristina Sánchez la torero publicó con la ayuda de una escritora amiga mía dulce Chacón un libro titulado Matadora y me pidieron las dos que ambas eran como Don Quijote y como yo hijas del camino me pidieron que me metiera en el ruedo con ellas y que las presentara Cristina me dijo que para ella torear era soñar porque era un sueño que todavía no estaba realizado desde que era niña para una mujer de la generación de Cristina Sánchez era un sueño pendiente un sueño de amor un sueño verdadero le dio la alternativa a Curro Romero cuenta en su libro y yo me lo leí y se lo dije en el acto le dio la alternativa con una frase de doble filo el toreo es acariciar y como las mujeres acariciáis muy bien un piropillo vais a tener mucha suerte eso dijo Curro Romero eso le dijo a Cristina yo digo que aquella era una frase de doble filo porque nunca nadie podía pensar que una mujer saltara hasta ahí cortara orejas vamos que saliera a lidiar hiciera labores empastadas aparte de las que ya estaban escritas para su sexo se colocara más allá de la raya citara con una pierna adelantada y el toro con galope encastado encima se le fuera paella el libro de Cristina como matadora me habló de su miedo a las cabras sin embargo y a las arañas de su infancia en parla y yo le dije que nombre tan bonito para una voz o para una vocación de torea y habló de su padre y de la pasión tauría de su padre es verdad que tenéis muchas noticias de por qué las mujeres tenían prohibido el toreo en el pasado nuestro querido presentador sabe mucho de esto y simplemente recordar que el toreo caballeres con cuadrillas nos encontramos con aristócratas como la ruquesa de Benavente que es partidaria de Pedro Romero y la de Alba es partidaria de Costillares que inventó la Verónica y llegó la pie la tonadillera la caramba los cantó cuando Pedro Romero pisa la plaza no hay otro hombre en el mundo de mejor planta rejoneadora de Jerez hubo algunas toreros mujeres que a caballo eran habilidosas Nicolás Escamilla Paculera fue importante por ser inmortalizada por Goya la tauromaquia el taurófilo José Daza escribe así en el pasado en el pasado de las mujeres y las señala como valerosas valerosísimas y esforzadas pero hay ilustrados antitaurinos es verdad y se quejan del gasto que genera la crianza de reses o de la pérdida de horas de trabajo por estar los españoles tanto en el ruedo y también le echan el freno a las mujeres por eso es importante que se citen señoritas Torelas Amalia y Enriqueta Almenara Hermanas Palmeño Marí Gómez de Córdoba Paquita Martín Belmonte López Rivera Maruja González de Sevilla Luisa Jiménez de Carvajal Vida Tarfeño que había muerto el 2 de septiembre de 1934 a Tarfeño con el toro estrellito y ella se hace torero por venganza para matar al toro que había matado simbólicamente porque ya no era el mismo a su madre el caso es que cuando Cristina Sánchez se decide seguir la pasión taurina de su padre está rompiendo un tabú y sus primeros pasos en la arena contra toda evidencia son pasos entre renominado pero yo aprendí con Cristina la lección y vi la importancia del gesto una suerte se echa en el paso y el momento de ponerse el traje de luces y la torero también sabe del erotismo y de la seducción de lo que oculta eso solo lo saben los toreros buenos y los poetas místicos que se parecen mucho con quien el buen torero tiene mucho que ver lo dijo Cristina con palabras de Simón Casas los toreros son poetas que no conocen la teoría de la poesía que no la deben conocer nunca porque están en la punta del pitón en peligro de muerte pero la gran diferencia entre el poeta y el torero es que el torero puede morir realmente me habló Cristina de cómo se forma el lío cuando comenzaba a torear de las primeras jornadas iniciáticas de sus intuiciones certeras no tener miedo al miedo los toreros y toreristas del libro hablan del torero como mujer ficticia del toro como macho y de la transgresión que se produce en el cano con la torero no torera porque la torera es una prenda de vestir torera es la chaquetilla con todo el peso matricial que se pone al macho con cuerpo de mujer solo una enamorada del arte puede decir como la matadora que el toro le entró en una jornada limpiamente consiguiendo el que nombra tal vez varón en el momento de nombrar consigue la proeza mayor convertir en mujer en hembra al toro y al relatarlo así al convertirlo en hembra por arte de muleta al traerlo a la cintura bajándole la mano lo justo el toro se convierte en mujer de esa manera Cristina vivía el acoplamiento la torero también retrata al mundillo taurino como mujer que mira abriendo como dice una fisura en el mito del machismo en el mundo del toro su padre su padre le dio la espada como un ciz en las cortes de Toledo y ella se las vio cada día con la muerte por eso parece que cuenta menos el símbolo de la espada entregada que echar a andar arena adelante con todo el río el padre el padre le ataba los cordones al torero pero era como es obvio un buen mozo de espadas el mejor a partir de ahí ella entra en la litugia del toreo como si se vistiera por última vez de luces le pusieron los pliegues del capote con la seriedad de la ocasión y así se lanzó al frente de una cuadrilla que iba como equipo al encuentro de las otras madres las madres ausentes le pusieron a un toro delante del capote un toro que se frenaba con una hembra que sigue fiel a los pases de pecho por eso a la torero no le pesaron las corridas frágil que era ella sin caerse del cartel con las volteretas de rigor como todas las parejas tema de toro con solución amorosa las que salen al tálamo de la plaza de toros como el amante que prefiere perder corridas por copinas en hoy caso que no llevarse el dinero por la cara dándole a espantar como tantos de ayer y de hoy se cuentan en el combate a muerte que fue el toreo de esta mujer torero logró cambiar al toro en ese mano a mano de pareja que siempre era cordial cambiando el sexo la suya fue una faena con sobredosis de amor inédito lo que me gustó mucho de Cristina es que siempre buscara poetas amigas poetas y amigas escritoras para presentarla siempre estaba pegada a la poesía porque decía que era el mismo paso el del poeta comprometido y el del toreo en el mundo esa combinación de verso y toro ese acto de compartir una poética de las especies juntas en el arte que vemos por encima y por debajo del cuadro de Picasso de Hermita donde hay pintura gran estética y hay toro o el toro histórico de Miguel Hernández que simboliza el toro colectivo el espíritu de un pueblo de los permanentes más contemporáneos de José Luis Hidalgo Rafael Morales que dejaron constancia previamente en la escritura poética de Manuel Machado que quería pasar a la historia como Buemar de Villero o José Bergamín que hizo de su vida un pase muy torero entre España o García Lorca el cantor de la elegía moderna hecha con oro en el teatral que llora el amigo caído en el ruedo el torero Ignacio Sánchez Muchoias Alberti no dejaba de repetirnos a los entonces jóvenes de los ochenta que estrenamos los primeros libros cerca de él que fue la suya con Lorca la primera generación que reivindicó a los toros como cultura y que la pareja de poetas Lorca Alberti equivalía siempre a otra pareja de toreros José Lito del Monte tan al unísono fueron los toros y el poema que Ignacio Sánchez Mejías el torero patrocinó el encuentro en Sevilla del grupo de 1927 escuela poética de la modernidad de la que hemos nacido todos los que escribimos después de dos siglos de caurofobia que el idioma inmortalizó el rito que había sobrevivido subterráneamente a lo largo del tiempo como afición o como desde como fiesta popular por excelencia y salvo rarísimas excepciones en el siglo XVIII como la del viejo moratino muchos poetas se refirieron al acto y a la puesta en escena y pocos entraron en el símbolo del juego entre la vida y la muerte la suerte y la muerte que lo diría Bergamín que implica a los sujetos de la trama Alberti en cambio lo llama que herencia veamos corrida de toros de cal y canto de Rafael Alberti dedicado a José María de Gossío y fechado el 6 de noviembre de 1926 de sombra sol y muerte volandera gran azumbando el ruedo gira herido por un clarín de sangre a suctorera abanicos de aplausos en bandadas descienden giradores del tendido la ronda coronar de los espadas se hace añicos el arte y violento un mar por media luna gris mandado prende fuego a un farol que apaga el viento buen caballito de los toros vuela sin más cinete de oro y plata al prado de tu gloria de azúcar y canela cinco picas al monte y cinco olas sus lomos empinados convirtiendo en bermena de sangre y banderolas carrusel de claveles y mantillas de luna macarena y sol bebiendo de naranja y limón las banderillas blonda negra partida por dos bandas de amor injerto en oro la cintura presidenta del cielo y las barandas rosa en el palco de la muerte aún viva libre por fuera sanguinaria y dura pero de corza el corazón cautiva brindis cristiana mora a ti volando cuervo mudo y sin ojos la montera del abrio espada que en el sol lidiando y en la sombra vendido de puntillas da su junco a la media luna fiera y a la muerte su gracia de rodillas veloz rayo de plata en campo de oro nacido de la arena y suspendido por un estambre de la gloria al toro mar sangriento de picas coronado en dolorosa grana convertido centrar el ruedo manda traspasado feria de cascabel hipercalina muerta la media luna gladiadora de limón y naranja repolina de la muerte girando en los toreros bajo una alegoría voladora de palmas abanitos y sombreros ¡Vole! la carencia la carencia de Alberti la búsqueda del mar del mar del cádiz la mar de quien se llama viejo lagarto atlántico la forma como reta a las amantes de metal fino era taurista menos conocida menos tritada que las de Villalón García Lorca o Miguel Hernández que casi no sabemos todos de memoria pues si Federico García Lorca y Miguel Hernández escriben grandes elegías el primero a Ignacio Sánchez Mejías mecenas de la poesía moderna como he dicho muerto en la plaza de Manzanares el segundo Miguel Hernández dedica a Ramón Sijé y es símbolo de la amistad y ahonda en poemas emocionantes también en el símbolo del toro como espejo de España pero Alberti escribe al toro escribe al torero escribe al palco escribe a la plaza escribe a las hijas de los poetas que van a los toros por ejemplo estas seguidillas para extranjeras a solitas Salinas de Marichal de seguidillas a la extranjera todos los torerillos que hay en Sevilla que arrojaron a Alberti la monterilla lo escriben el alma de la ley y sigue de los citados entonces es Alberti el que forma parte también de una cuadrilla de Sánchez Mejías de su experiencia de poeta torero nos habla en la arboleda perdida donde descubrimos al taurófilo entusiasmado y compañía de sus amigos y excepcional banderillero del grupo del 27 en que poetas pintores cineastas profesores cantaores y toreros compartían juergas fiestas de disfraces noches de disfraces agitando sus encuentros en recitales los pañuelos como en la mejor faena cada vez que leía un poema bien Sánchez Mejías solía decir que el arte del toreo encerraba una teoría general de las artes y la literatura y de la misma vida cosa que repetían los poetas rivalizando en ver cuál de todos ellos era más toreo como cantaba García Lorca con el cantar popular el café de chimitas y recordaba a Fernando Villalón llamado el mejor Nobel de toda Andalucía por el amigo de todos ellos el toreo Sánchez Mejías verdadero patrocinador del encuentro de los poetas del 27 en Sevilla y anfitrión en su casa de las veladas al anochecer se admira al Berti que Villalón se disparara con su coche por las intrincadas calles de Sevilla oponiendo a toda velocidad desde el coche y al volante recortes y verónicas entre los aterrados transegúntes y el asustado García Lorca que estaba dentro del vehículo y también al Berti como lo cuentan sus memorias incluyendo también la participación por una sola vez de este poeta en la cuadrilla de Sánchez Mejías y a la vez haber tenido tristemente la visión de la muerte del cuñado del torero José Vito y los poemas de la Plaza de Toros están hechos alrededor también de esas figuras y que denuncias Alberti se estrena en la cuadrilla de Sánchez Mejías en Pontevedra propongo por tanto para encontrarlo en este momento el poema de Calicanto Palmo escrito el 11 de agosto de 1927 ahí alude a la corrida de Pontevedra y en la que Alberti se estrena y se despide de los toros y comienza así la cela sin farol luz sin faroles del toro a ti frescada en los toreros los plébiles seguidos pirasoles la sin copada sangre ya intranquila y confinada en el mar de los sombreros unas cuchuflillas al niño de la palma el niño de la palma Cayetano Ordóñez Aguilera había nacido en 1904 le dio la alternativa Belmonte y él celebrado por Alberti una composición llamada Chuflillas que fue el nombre empleado por el torero cuando Alberti le dijo he escrito un poema para ti dice y eso que te voy a leer unas pocas dice eso son las chuflillas y entonces Alberti se reía pero las titula Chuflillas y cuando le contó a Ignacio Sánchez Mejías que le había dedicado unas chuflillas al niño de la palma dijo Ignacio Sánchez Mejías picado de envidia pena de coer pena de coer el caso es que son hermosos coer el caso es que José Lito y su gloria José Lito José Gómez Ortega y su muerte produjeron un llanto general fue corneado por Baileador como sabéis los aficionados el 16 de mayo de 1920 en la plaza de tonos de Talavera de la Reina había nacido en Gelbes en Sevilla el 8 de mayo del 95 y era acuñado de Sánchez Mejías el nombre de la dedicatoria es Sánchez Mejías Sánchez se retiró del ruedo en 1927 para dedicarse a la literatura patrocinó el encuentro más importante de la poesía española y murió a la vuelta a los toros el 11 de agosto del 34 torneado en la plaza de toros de Manzanares Lorca le dedicó la mayor energía por llanto mientras que Alberti lo hizo con verte y no verte vamos a ver entonces como cuenta Alberti la muerte de José López en la arboleda perdida una tarde de mayo fatigado y a un poco de mi amnistad soledad tomé un tranvía y bajé al centro de Madrid al llegar a la carrera de San Jerónimo vi que toda la gente se precipitaba atónita sobre unos vendedores de diarios que moceaban existentes la muerte de José Lito en Talavera de la Reina ¿cómo? ¿qué? eso no puede ser verdad aquella tarde a todo el mundo le hubiera parecido verosímil la cosa más absurda menos esta que ya corría no solo por las calles de Madrid sino por las de España entera la muerte de José Lito en la plaza de toros de Talavera de la Reina compré como pude un diario creo que el primero de mi vida no cabía duda en el papel estaba escrito un toro llamado Bailaor el quinto de la lidia le había pegado una cornada en el vientre su collado Sánchez Mejías que toreaba con él tuvo que matar matar un toro a José si hubiera sido a Belmonte pero a José jamás los toros le habían rozado ni la ropa decía a sus enemigos que los hipnotizaba o que con un pañuelo bañado en tronoformos hacía que perdiesen su poder para ser toreado con aquella seguridad y gracia juguetona aquel burlarse suyo de la muerte únicos en la historia del torero tenía a Joselito 25 años joven y hermoso moría como un dios cuando trajeron su cuerpo cañado a Madrid una inmensa mucuchu silenciosa llena de los ojos de lágrimas y espanto lo acompañó a la estación de la mediodía de donde fue llevado en un tren especial a Sevilla a que allí lo llevase la Giralda su maestra en el arte de la sal del ángel de la alegría hermosa aquella repentina desaparición de la joven espada andaluz me dejó su camino una estela enterrada que años más tarde me volvió plena llevándome a condenar a condensar en unos versos toda la angustia el relampagueo trágico que no había podido decir entonces en los días cargados de su gloriosa muerte y aquí está el poema Joselito en su problema llora giraldilla mora lágrimas en tu pañuelo mira como sube al cielo la gracia toreadora niño de amaranto lloro como lloras tu cuadrilla y como lloras Sevilla despidiéndote del torero tu río de tanta pena deshoja sus olivares y riela los azahares de su frente por la arena dile adiós torero mío dile adiós a mis veleros y adiós a mis marineros que ya no quiero ser río cuatro arcángeles bajaba y abriendo surcos de flores al rey de los matadores en hombros se lo llevaba virgen de la macarena mírame tú como vengo tan sin sangre que ya tengo blanca mi color morena mírame así chorreado de un borbotón de rubíes que ciñe de carmesíes rosas mi talle curado ciérrame con tus collares lo cóncavo de esta herida que se me escapa la vida por entre los alamares virgen del amor clavada lo mismo que un toro el seno ponga tu espadita abuelo y dale otra vez su espada que pueda virgen que pueda volver con sangre a Sevilla que al frente de mi cuadrilla lucirme por la novedad y sigue Alberti contando su episodio de torero fue en 1927 variado fecundo feliz divertido contradictorio para mí estuve a punto de ser torero cuando por segunda vez mi salud comenzaba a resentirse de una tremenda tempestad de toda índole me sacudía allá por dentro mi amistad con Sánchez Mejías se iba volviendo peligrosa se empeñaba el diestro tozudamente en hacerme peón de su cuadrilla broma tal vez pero la obstinación de Ignacio me llegó a preocupar y para habituarme a ver los toros de cerca desde Sevilla me puse un telegrama pidiéndome que me presentase en Padajoz plaza en la que yo deputaría haciendo solamente el paseillo y contemplando luego con mi traje de luces la Lidia desde la barrera no acudí como era natural cosa que le enfadó tanto y le sirvió para redoblar más todavía sus esfuerzos para lograr su capricho Ignacio era feroz cuando se proponía una cosa siendo casi imposible de escaparse y así y así fija ya en su cabeza la idea de lucirme de torero en una plaza la llevó a cabo una tarde de junta la de Pontevedra con él que aganche un márquez como espada y el portugués y mao de veiga como rejoneador desde el tendido José María de Cosío presentió este peregrino suceso para colmo entre todos aquellos toreros de oro y plata yo era el único que ostentaba un traje naranja y negro traje de luto que Ignacio conservaba desde la trágica muerte de José Linto su puñado con cierto enconjolimiento de ombligo desfilé por el ruedo entre sones de pasodobles y ecos de clarines después ojo cuando el primer cornúpeto tremendo en el umbrado se arrancó pasando por entre las tablas y mi pecho comprendí la astronómica distancia que mediaba entre un hombre sentado ante un soneto y otro de pie y a cuerpo limpio bajo el sol delante de ese mar ciego rayo sin límite que es un toro recién salido del chico menos mal que aquel público gallego no era de esos que pidenule como el andaluzo el madrileño y pude pasar desapercibido dentro del callejón durante toda la lidia a la salida de la plaza me corté la culeta quiero decir que di por terminada mi carrera taurina Alberto en fin toda la historia grande de todos tiene a veces un final trágico o un canto como toda la historia pequeña tiene un final a veces pero sin canto y la edición taurina de Alberti culmina en 1934 con el poema Berti no Berte dedicado al gran amigo Ignacio Sánchez Mejías tras su cogida en Manzanares Alberti nos contaba a sus amigos que el toro granahí de Manzanares no se llevó a Sánchez Mejías que fue la gangrena al no querer que lo operaran en la enfermería de la plaza en el que se lo llevó se lo llevó la gangrena no queronaino el caso es que Berte y no Berte es uno de los poemas más bellos de las elegías de las bellas a la muerte de un toreo no es tan conocida como el llanto por Ignacio Sánchez Mejías de García Lorca pero vemos la diferencia García Lorca escribe un monólogo teatral es para ser representado en un teatro es muy declamatorio que no quiero verla que no quiero verla es muy declamatorio y el poema de Alberti es tremendamente íntimo tremendamente angustioso es bastante largo y todos yo voy a leer algún fragmento si os parece el toro de la muerte si ya contra las sombras movedizas de los calcáreos troncos impasibles cautos proyectos turbios indecibles perfilas polimentas y agudizas si entre el agua huele a hierbas escurridizas la pezuña y el cuerno indivisibles cambian los imposibles imposibles haciendo el aire polvo y las luz trizas si tanto oscuro crimen le desvela su sangre fija en tu pupila es rola y el sombre sobre el sueño y el sueño del ganado huye corrodizón humo y candela que ardiendo de los cuernos con la cola de la noche saldrá o en tu boca en tu 1918 le desvela al fin de este antiguo pensamiento forma mortal de la humbla derribada cancelando con sangre iluminada la gloria del músico en el movimiento Qué ceguedad, qué desvanecimiento, de toro despeñándose en la nada, si no hubiera tu frente desarmada, visto antes de nacer su previo intento, mas clavaste por fin bajo el estribo, con puntas de rencón, de rencortintas en ira, tu oscuridad hasta empalidecerte. Pero luego te vi, sombra en el derribo, llevarte como un toro de mentira, dar de abajo las mulas de la muerte. Noche de agosto arriba va un ganadero, sin riendas, sin estrigos y sin sombrero, decapitados, toros negros, canelas y colorados. Se va a salir el río y ya no veré nunca el temblor de los rincos. Va a rebosar el río paralizando el choque de las cañas, desplazando como una irresistible geografía de sangre que volverá los montes y nuevas islas, los bosques y nuevas islas, inalcanzables islas, cercadas de flotantes tumbas, de toros muertos, de empinados canáveres de toros, rápidas colas rígidas que abrirán remolinos, lentos y coagulados remolinos, que no permitirán este descenso, este definitivo descenso necesario, que le exigen a uno, cuando ya el cuerpo no es capaz de oponerse a la atracción del fondo y pesa menos que el agua. Desvíeme esos toros, mire que voy bajando, favorecido irremediablemente por el viento, tuércele el cuello al rumbo de esa roja avalancha de toros que le empuja. Amigo, déjeme toda el agua, le pido que me deje para mí solo toda el agua, agua libre, río libre, porque usted ya está viendo, amigo, como voy, porque usted ve a tu amigo, está ya comprendiendo donde voy. Ya estás amigo, estás olvidándote casi a donde voy, amigo, estás amigo. Había olvidado ahora que hablaba de usted, no de tú desde siempre. ¿De dónde viene? Diga, ¿de dónde viene? Que ni el agua del río ya le sostiene. Voy navegando, también muerto a la isla de San Fernando. Dos arenas con sangre separadas, con sangre tuya al sol de dos arenas. Me quemarán, me clavarán espadas, desunidas, las dos vendrán a unirse, corriendo en una sola, por mis venas. La sangre de tu muerte, la otra viva, la que fuera de ti de Dios te ruego, gloriosamente mi vida afectiva. Moverán lunas, vientos, tierras, mares, como estoques unidos contra el miedo. La sangre de tu muerte, mazanares, la sangre de tu vida, por la arena de México, absorbida. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte. No quiero abusar, estoy deseando escuchar a los músicos de nuevo. La verdad, voy terminando despacito, en fin. La trascendencia del toro, como símbolo, nunca se borrará de nuestro idioma. De nuestras escenas laborales, de nuestras escenas amorosas, como el eje de la dignidad colectiva que leemos en Alberti y en Miguel Hernández. Y más tarde en Rafael Morales. En sus libros, del que se presentaba como poeta pastor, recordemos, Perito de Lunas, Viento del Pueblo. Abre a la interpretación colectiva el símbolo del toro, también utilizado en muchos temas de Miguel Hernández como símbolo del amor. Pero el toro mítico de Miguel Hernández también es, además, una referencia existencial de cuerpo y sangre. También es toro cósmico. Metáfora del ser humano y metáfora del riesgo, fatal en la existencia humana, desde el punto de vista del espacio, hablamos y vemos la creación en palabras de un anillo cerrado, sinónimo del ruedo, con la negación, de la salida. Al mismo tiempo, en ese frente a frente, el toro con el hombre, todo es posible. La salida es un misterio que puede terminar en muerte de uno o de otro. Desde el punto de vista de la esencia, el dilema de existir, pese al miedo, pese al riesgo, pese a la expectación. He aquí porque se relaciona la corrida con la metáfora de la existencia humana, llena de riesgos, de sorpresa, de inglismo ante el testigo expectante. Toro también es dolor, duelo para Miguel Hernández, resumiendo todas las posibilidades de la existencia, incluyendo también la masculinidad o la virilidad, el erotismo y el amor. Ahí tenéis algunos sonidos impresionantes, algunos poemas, y como el toro, tú, mi sangre astada, del cotidiano cáliz de la muerte, edificado como un turbio acero. El toro también es el reto ante un suceso de la vida, que ayuda en su metáfora de riesgo y fatalidad a resolver dilemas. También tiene una impronta colectiva, el toro es pueblo, el toro es fidelidad al instinto, el toro es lucha, el toro es lealtad a su existencia y el toro también es el país. El poema de Miguel Hernández llama al toro de España, es la prueba. También el toro es fertilidad, es carácter de sangre y es sacrificio en la crisis mayor y es esperanza y es resurrección como es búsqueda de luz y de inmortalidad. Alza, toro de España, levántate, despierta. Despiértate del todo, toro de negra espuma, que respiras la luz y rezumas la sombra y concentra los mares bajo tu piel cerrada. Despiértate, despiértate del todo, que te veo dormida, un pedazo del pecho y otro en la cabeza, que aún te has despertado como despierta un toro cuando se le acomete con traiciones lóbulas. Esgrímete, toro en la primavera, más toro que otras veces. En España, más toro, toro que en otras partes, más cálido que nunca, más volcánico, toro, que irradias, que iluminas al fuego. Yérguete, sálvate, despierta, toro, esgrime, desencadena, píbrate, levanta, toro, truena, toro, abalánzate, atorbellínate, toro, revuélvete, sálvate, denso toro de emoción de España, sálvate. En fin, estos días laberínticos, tampoco tenemos en Madrid, cerca de mi casa, el viejo Hotel Victoria, donde estaba el Salón Manolete, donde yo recreo algunas de las escenas de mis libros, tapizado, de rojo, con un par de testas empotradas y su corte de apoderados en los sillones, que figura de marco, en fin de algunos textos. Como mi vieja casa, también ha sido sustituido por un gran hotel moderno, ya no está el Salón Manolete, o por lo menos, ya no está. Las fotos ni las testas. Pero si haya en el subsuelo un fuego prometeico, un fuego de dentro, como en las plazas, trabajado con el fuego de afuera, como el cante flamenco, como la poesía mística. Vendrán entonces de nuevo las figuras, también aquí, la coleta baja, la decisión en la barbilla, el Linares lo harán Enrique Ponce, José María Gonzanares, Alejandro Talavante, poco antes de la representación de la función por hacer, otra vez toreros y poetas juntos, con nuestro artista Miriam Montilla, Isabel Elegalde, Bárbara Leni, Ana Paz, Raúl Prieto y Cristóbal Suárez. Los trastos pasarán de unos a otros, de una mano a otra en un silencio místico. Y el 29 la segunda corrida mixta. Diego Ventura, Currodía, Adrián de Torres, a un rato del concierto de Rafael, otra vez los poetas y los toreros, aunque no se lo hayan preparado, van a estar juntos el mismo día. Bueno, saldrán a la arena tal vez anormada, con el primero de la tarde, pero solenemente, darigosos, como se sale al teatro, como quien se desposa, delante del tumulto, en chaquetilla, marcando un centímetro de los pitones, convencidos de que los pasos irán solos a donde se tengan que poner, obedeciendo a los talones, y no al revés, adivinando dónde se ha de poner la suerte y comunicando la suerte a los de alrededor, así de serios, de convencidos, la mano en el estoque y el otro brazo adelantado, que verán en beberse al toro, conversarán íntimamente con la fiera, parando el griterío, repitiendo ese paso que los pies dialogan sobre la misma arena. Al oír el primer aplauso, comenzará el lucimiento, y en ocasiones, nadie se quedará sentado. Alzarán los ojos a la plaza, se detendrán un segundo en el juego de las agujas, luego en las gradas, rebosantes de voces, y un fuego general atará las cabezas y para ellas se pararán, tirarán de estoque y podrán con la fiera que se cuadra, poniéndose en su sitio, pero que acometerán, como dicen los manuales, sin embargo ellos, enredados en el baile sagrado, ya serán la faena, y crecerán los mullos linares, de nuevo ardiendo a favor del viento desde la arena y las crestas del tendido, y ellos se pondrán más allá de las rayas para que el sueño se cumpla de verdad. Quienes ponen la vida en el ruedo, como quien la da en el ruedo de la poesía o de la música, o en el ruedo de cada día del trabajo y del sudor, sagrado, de la oficina, de la institución, de la universidad o del juzgado, han de seguir teniendo su poema y su torero, mano a mano como góngora y lagartijo, según Alberti, aún en estos tiempos, y que todo baja, ha de levantarse cada mañana, la gente, el personal, a tomar cada uno su toro por los cuerdos, con la esperanza y la alegría de salir ilesos tras la faena bien hecha, como lo cuenta Alberti en el poema del libro Los ocho nombres de Picasso, y es muy breve. Pareciera que el toro, pareciera que el toro va a cogerte, a darte el cornalón definitivo, pero burla burlando, jamás pierdes el segundo preciso que esquiva sus agujas. Salir ileso siempre, ese es tu harta. Y yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo a dar este plegón, porque yo no soy crítica tabrina, como sabéis, pero como ya lo he llegado casi a la última página, pues yo quiero hacer un brindis como si hubiera toreado, porque para mí ha sido tan duro y tan difícil, conmotorear, en un momento ponerme aquí y echar para adelante, ¿no? Y no darles la espantada, ¿no? Que hubiera dado la espantada perfectamente cuando me lo dijo el presidente de la peña, como yo, pegó un tabrino, quedó, pero no, no pude, no pude. Pero como todo acto tabrino debe tener un brindis armonioso en esta calle. A los sanitarios de Linares, a los educadores de Linares, también a los funcionarios buenos, funcionarios que también los hay en Linares, a los trabajadores que trabajan o que no pueden trabajar también de Linares, pero sobre todo a quienes se han sentido y se sienten hoy solos con su toro, solos y perdedores ante el ruedo de la crisis. Y no dan la espantada tampoco, sino que cogiendo el toro por los cuernos y cuadrándolo, convierten la fatalidad en superación y en esperanza general. Así que desde Linares le quiero mandar un abrazo a un torero que no está aquí, pero que es torero nuestro también, que es Balthasar Garzón, aquí está su mujer, que es nuestro torero. Brindis, por la pasión. Gracias. Porque desde hace tres años no para de hacer frente al toro, al toro que la injusticia le ha jugado y al que él está poniendo desde lejos, desde cerca en su sitio, cuadrándolo, soportando el cerco con serena dignidad y con valor soberano para defender la verdad. Es decir, que se merecen los dos puntos con bastante amor. Gracias, Linares. Gracias. 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 Gracias.